El día 20 de septiembre del 2019 se da inicio a la sesión solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaria General, tome lista de asistencia. Sí, con su permiso, muy buenas tardes. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Calvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presente. Le informo al presidente que existe un oficio por parte del regidor Demetrio Tejeda Melano, donde solicita se le justifique su inasistencia en la presente sesión, por lo que se encuentran presentes 15 de los 16 días. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaria General, nos haga el favor de darle lectura. Sí, con su permiso. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, honores a la bandera. Punto número 4, reseña histórica de la conmemoración del 136 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al punto 3. Claro que sí, con su permiso. Punto número 3, honores a la bandera. Para el desahogo de este punto, les solicito que se autorice y le concedan el uso de la voz al licenciado Edgar Alessandro Pradas Pérez, para que dirija los honores a la bandera. Se aprueba por unanimidad. Adelante, licenciado Edgar Alessandro Prado. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, señora Presidente. Con su permiso, honorable Ayuntamiento de Tepatitlán. Pido a todos los asistentes ponernos de pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio. Atención. Atención. Firmes. Ya. Atención, papá. Firmes. Ya. Saludar. Atención. Saludar. Ya. Ya. Atención. ¡Gracias! 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 Es momento de entonar las gloriosas notas de nuestro Himno Nacional, acompañados por la Banda Sinfónica de Tepatitlán. El acero apresa de ti Y de siempre se sienta un camino Al sonoro que vive Y de siempre se sienta un camino Al sonoro que vive Y su madre a su sede El acero y el acero que vive El acero apresa de ti Y de siempre se sienta un camino Al sonoro que vive Y de siempre se sienta un camino Al sonoro que vive Y de siempre se sienta un camino Al sonoro que vive El acero apresa de ti Y de siempre se sienta un camino Al sonoro que vive Y de siempre se sienta un camino Al sonoro que vive Y de siempre se sienta un camino ¡Suscríbete al canal! ¡Legado de nuestros seres! ¡Símbolos de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos! Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente humana y generosa a la en que entregamos nuestra existencia despediremos nuestra bandera nacional ¡Atención! ¡Saludar! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Gracias! 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 reseña histórica de la conmemoración del 136 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos por parte de la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo con aprecio y con respeto a cada uno de mis compañeros en este honorable Ayuntamiento de Tepatitlán. De igual manera a nuestros invitados especiales y amigos que hoy nos damos cita en la Plaza Morelos de Tepatitlán para escribir un nuevo capítulo de la historia de nuestra querida Perla de los Altos. Es la misma historia que nos pone en este momento a recordar el acontecimiento político mediante el cual la entonces Villa de Tepatitlán recibía el título de ciudad bajo el nombre de Tepatitlán de Morelos. Esto luego de la aprobación por parte del Congreso de Jalisco del decreto número 41 firmado por el entonces gobernador del Estado, don Maximiano Valdominios a iniciativa del diputado Ventura Gómez Salatorre. La solicitud del legislador Ventura destacó lo justo de la causa gracias a los méritos de la población y en su carta de petición señaló pues sus hijos han dado muestra de sus elevados sentimientos patrios y de haber cooperado con su sangre al sostenimiento de las instituciones que nos rigen. Fue entonces que el Congreso aprobó la iniciativa y el gobernador emitió el decreto que lo fue autorizado el 20 de septiembre de 1883. A 136 años de ese acontecimiento comparto con ustedes el pensamiento de un gran tepatitlense don Heriberto Alcalá Cortés que amoroso de su tierra escribió lo siguiente Hoy al cumplir años de vida citadina quiero ofrecer con estas palabras los pasos que dieron la gente que siempre han amado a esta hermosa tierra colorada. Para lograr que fuese elevada a la categoría de ciudad nuestra tepatitlán de Morelos, campirana, profuso ramillete de remembranza y romance, tristezas y alegrías y convertirla en tepatitlán de Morelos, majestuosa ciudad jovial y risueña, centro del corazón de los altos de Jalisco. La forma como su nombre indígena, lugar de pedernales, va acorde con el recio y firme carácter de sus habitantes. Vaya pues para todos los que de algún modo por su origen, su ascendencia o sus afectos están vinculados a Tepatitlán de Morelos, este trabajo pleno de cariño a este rincón patrio que nos nutre física y espiritualmente. La ciudad de Tepatitlán de Morelos no es sólo un espacio urbano, también es el tiempo de vida de cada quien y su gente, pero también es la historia de cada una de las familias y las personas que viven aquí. Hasta aquí las palabras del ilustre maestro Heriberto. Suba al cielo nuestro recuerdo y gratitud. En el ánimo de nuestra celebración, hoy debemos comprometernos a conocer nuestro pasado, reconciliarnos con nuestros errores cometidos y a trabajar en el presente para construir un mejor futuro. Eso es lo que queremos para esta gran comunidad alteña que conforma con grandes familias, semilleros de artistas, deportistas, religiosos, políticos, empresarios, entre otros tantos, que desde Tepa o en la tierra a la que hayan migrado, han dado muestra de ser gente afanosa. Llegar a este aniversario nos convoca también a recuerdos de tiempos vividos. Como ejemplo, les puedo compartir que entrar a la presidencia municipal es entrar en un túnel del tiempo que nos remota a aquellas casas consistoriales encargadas de la justicia y la administración pública, pues el ayuntamiento es la herencia del derecho romano, los archivos de la política pública de hace tiempo. En la gesta de la guerra de la independencia, la reforma, la invasión francesa, el porfiriato y la revolución mexicana, hasta llegar a la epopeya de la guerra cristiana. La calle Hidalgo nos recuerda la calle Real, el ingreso de los viajeros de Guadalajara, el mesón, las tiendas, el expendio de gasolina y el templo de la venerada imagen del Señor de la misericordia, que transmite la existencia de una gran devoción desde la bendición y apertura de su santuario en el año de 1852 hasta las manifestaciones de fe en la gran fiesta del Señor en la Feria de Abril. Cada familia tepatitlense guarda en su seno tesoros invaluables que hay desde una fotografía de antallo, historias, anécdotas de sus antepasados y por qué no guardan celosamente recetas ancestrales de platillos y postres tan variados y de esas recetas también nació y creció la fama de Tepa por sus carnitas, la birria o la capirotada, tradicionales y deliciosas que llevan el toque especial de nuestras mujeres. Para quienes disfrutamos ver el amanecer de cada día, hoy en especial la ciudad tuvo un despertar distinto, fresco y con una pequeña bruma, que apenas dejaba ver los primeros rayos del sol y de inmediato recordé a mi tepatitlán con la vista que ofrece cuando venimos por la carretera, sea rumbo de Guadalajara o de San Juan, que a lo lejos divisamos las torres de la parroquia de San Francisco y que de inmediato nos sentimos recibidos. Así lo sentimos los de aquí, también los que vienen de fuera, porque también los que fueron siguen siendo de aquí en la misma medida en que no se olviden de su gente y de su terruño. Quiero terminar mi sentir compartiendo la poesía de otro tepatitlense del gran ser humano que es don Luis Gutiérrez Medrano, quien en la celebración del centenario del nombramiento de la ciudad le escribió lo siguiente a Tepatitlán. Qué lástima que yo no tenga ese don de palabras que convence, que subyuga y conmueve hasta las lágrimas. Qué lástima que si yo la poseyera le cantara a ese rincón de mi patria provinciana la más limpia, la más pura, la más santa. Tepatitlán de Morelos, felices 136 años de ser ciudad, tan sólo un pedazo de tu gran historia, que mira hacia la eternidad. Muchas gracias y felicidades a todos los tepatitlenses. Aplausos. 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 ¿Ya cumplen? ¿Cumplen? ¿La blanca fue la rostra? Gracias. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 5. Sí, con su permiso, el punto número 5, clausura. Siendo las 18 horas con 31 minutos del día 20 de septiembre del 2019, será por clausurada la sesión solemne de este ayuntamiento. Muchas gracias y los invitamos a disfrutar de esta fiesta del día de Tepatclán, del aniversario de Tepatclán.